Ah, activando la hora. Hoy tenemos el honor de recibir a una destacada profesional, la doctora Judith Aracena, quien nos acompaña para hablar sobre un tema de gran relevancia para la salud femenina, higiene íntima femenina e infecciones vaginales. La doctora Aracena es una experta en su campo y nos guiará a través de las mejores prácticas para el cuidado íntimo y cómo prevenir y tratar las infecciones vaginales, un aspecto clave para la salud y el bienestar de las mujeres. Prepárense para una charla educativa, reveladora y, sobre todo, valiosa para cuidar de nuestra salud. Quédese con nosotros porque esto comienza ahora en Activando la Hora. Ay, muy buenas noches, mis amores. Aquí estamos con la doctora Judith Aracena, ginecóloga o tetra. Cuéntame, Jenny. Jenny, ¿cómo se siente? Estoy muy bien. Encantada de poder recibirla. Para nosotros es un honor. No, no. El placer es mío. Una exquisitez. El placer es mío, de verdad. Gracias por su invitación. Aquí estamos. Se ve más linda en persona. Se ve más hermosa en persona. Gracias, gracias. Nada de nada. Judith, te voy a tutear. Claro que sí. Porque es una mujer joven, emprendedora, te voy a tutear, porque eres joven. Estoy de acuerdo. Claro que sí. ¿Por qué es importante hablar sobre la higiene íntima actualmente? Claro que sí. Mira qué es lo que pasa. Como tenemos tantos avances en la comunicación y en la investigación y todo lo que nos dice Google y lo que le funciona a la vecina o lo que le funciona a mi mamá. Yo considero que es de vital importancia que tu mujer te adquiera y que tengas rutinas, tengas cuidado íntimo, tengas esa intención primordial que es mantener esa flora y ese pH vaginal normal en tu vagina y que te permita poder tener una vida de calidad. Porque mujer con dolor, mujer que no es feliz. ¿Ok? Mujer con incomodidad, mujer que no es feliz. Todo aquello que altere tu estilo de vida necesita ser manejado. Y qué mejor que aquello tan sencillo como una adecuada higiene íntima. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo con usted. Y ahora que usted menciona dolor, también olor. Claro que sí. ¿Cuáles son los factores, doctora Aracena, que influyen en el aumento de las infecciones vaginales? Que es un tema muy, muy consistente en las mujeres. Mira, te puedo enumerar muchísimos factores. Entre ellos, el uso indiscriminado de antibióticos. Eso es el mal nuestro de todos los días. El uso, el mismo ciclo hormonal de la mujer altera de manera fisiológica el pH. El uso de ropa interior apretada con material sintético. Las mujeres diabéticas sufren alto riesgo de presentar infecciones vaginales y todo estilo de estrés, toda dieta desequilibrada puede llevarte sin querer, mujer, a presentar infecciones vaginales. ¿Y qué tipo de tela usted recomienda utilizar? Ya que usted mencionó... La pregunta me encanta. Pues que la ropa apretada, mujeres que van al gimnasio, mujeres que están en oficina, están apretadas. Claro que sí. ¿Qué tipo de tela para la ropa interior recomienda? Claro que sí. Recuerda que toda ropa interior hecha de material sintético retiene la humedad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la mejor tela que debemos usar, mujer? Tela en algodón. ¿Qué pasa con la tela de algodón? La tela de algodón absorbe la humedad de tu zona B, tu zona cerrada. Tu zona que por sí es húmeda. ¿Entendido? Entonces, tu ropa interior de algodón tiene el poder, tiene la capacidad de absorber esa humedad y mantenerte más seca, que realmente es lo que estamos buscando lograr para poder así mantener ese pH, ¿ok? Adecuado, balanceado en tu vagina y esa flora natural que tiene tu zona B. Claro, un aroma normal a pH. No hay el color a perfume, ni olores de cacrema, ni nada. Eso no es el olor. Exactamente. Doctora, derivado a eso, ¿cada qué tiempo usted recomienda una mujer visite el ginecólogo? Mira, siempre y cuando no tenga ninguna condición que así lo amerite, tú debes tener tu chequeo ginecológico anual, todos los años, ¿entendido? Inmediatamente tú alcanzas tres consultas periódicas sin eventualidad, puede ser cada tres años, pero mientras tanto es obligatoriamente anual. Si tienes alguna condición que amerite entonces un seguimiento más estrecho, puede ser cada tres o cada seis meses. Claro, algo más constante. Todo depende de la condición que tenga la paciente que tú estás atendiendo en ese momento. Para darle seguimiento. Exactamente. Y depende si tiene alguna infinciosita, aún más constante, ya depende de la cita que le lleve la doctora. Exactamente. Tengo una dudita, doctora. Claro que sí. ¿Es cierto que el uso excesivo de perfumes o las famosas duchas vaginales puede desequilibrar porque hay muchas mujeres que, de verdad, se ponen unos perfumes especiales para la vagina? ¿Eso afecta o puede continuar? ¿Cómo puedo hacer el emoji de desmayarme que tenemos? No te me caigas, no te me caigas, sabemos que es algo. Todavía nosotros como ginecólogos tenemos en la consulta pacientes que nos visitan, que utilizan desodorante íntimo y que practican las famosas duchas vaginales. Entonces, princesas, tu vagina, su mucosa, su tejido, tiene la capacidad de limpiarse a sí misma. Limpiarse a sí misma. Automáticamente. Exactamente. Inmediatamente tú realizas un acto como un lavado vaginal, tú estás alterando el pH de tu vagina completamente. Cuando alteras el pH, estás abriendo un foco a que crezcan bacterias dañinas, que lo que van a producir son infecciones vaginales. Entonces, igualmente, los desodorantes íntimos, amor mío, eso tiene un olor fisiológico. Natural. Tenemos que dejar, mujer, que la feromona actúe y es a nuestra pareja que debe gustarle, no a nosotras el olor. Claro. ¿Entendido? Entonces, tenemos que dejar jugar con las feromonas, ¿ok? Y dejar que eso tenga su propio olor y su propio encanto, porque así papá Dios lo hizo. Tal vez hay mujeres que no tienen esa educación que usted está adquiriendo ahora o no está dando, de que el olor de la mujer, el pH, es un olor normal, ni huele ni tiene ningún efecto. Y tal vez ya encontrarse como raro ese olor, no sabe que ese es el olor normal de un pH. Exactamente. Ya si el olor excede a un olor ya que te molesta, ya ahí viene la causa. Exacto. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del olor a pescado, ¿ok? Que ese es un olor sugestivo, una vaginosis bacteriana, principalmente después que tenemos intimidad con nuestra pareja, ¿ok? Se siente que sube ese olor a pescado o el olor a levadura. Pero no es normal. No es normal. Eso es sugestivo a vaginosis bacteriana o el llamado olor a levadura que es sugestivo a la candidiasis vaginal. Por eso es importante, es importante que las mujeres se eduquen no solamente a conocer su parte del cuerpo, porque obviamente no todas las mujeres huelen igual. Claro que sí. Pero es importante saber un poco y conocer tu cuerpo. Y eso es yendo a donde la ginecóloga para que te digan, mira, tu cuerpo es bien, tú lo estás así, tranquila. Claro que sí, así es. Entonces evitan esos baños de matas, de ojos. Que lo que producen es un error fatal. Y nos están dando trabajo. Ese es de vinagre. Amores, nos están dando trabajo. Gracias. Ya ustedes saben. ¿Qué relación usted entiende, doctora, que tiene la buena alimentación con la salud íntima femenina? Vital, mira, te voy a explicar algo, déjame decirte algo. Una mujer que lleva una dieta cargada en azúcares, una mujer que lleva una dieta cargada en carbohidratos, una mujer que lleva una dieta cargada en grasa saturada, suele presentar con mayor frecuencia la candidiasis vaginal. Recuerda que toda mujer diabética, ¿ok?, presenta, diabética descompensada, o sea, con los niveles de azúcares muy elevados, presenta frecuentemente candidiasis vaginal. ¿Por qué? Por el cambio del pH de la vagina de la mujer. O sea, que la alimentación es muy, muy importante. Es vital. Para ambos. El azúcar. Escucho que también es para ambos. Claro. Tanto femenino como masculino. Es muy importante. Y ahora estamos oyendo mucho sobre los probióticos naturales y no sé qué y que no sé cuánto y aquel, mi amor. Un yogur natural que tiene su probiótico natural, uno que tomes al día por dos semanas es suficiente para tú poder asegurar, ¿ok?, que tu flora vaginal estará dentro de los parámetros de la normalidad y evitaremos entonces las infecciones vaginales. Perfecto. Muy bien. Claro. Doctora, ¿usted tiene algunos productos por ahí, algunas recomendaciones, cruzadas? Díganos, díganos, no se lo guardo. Ay, Dios. Gracias. Vale. Gracias. 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 Gracias.